La Expo 89 de la Rural de Río Cuarto ya llegó a su fin, no queríamos que se termine más. Vamos a conocer el detrás de escena que permitió que fuera la fiesta increíble que fue. Lograr el encuentro, volvernos mejores, coincidir en los anhelos, caminar hacia la Argentina que nos merecemos, más allá de la tranquera. Lo dijimos y lo diremos hasta el hartazgo, la Expo 89 de la Rural de Río Cuarto, si se tiene en cuenta al mismo tiempo lo agroindustrial y lo ganadero, es la más grande del país. Y lo que era un dicho al iniciar los días de la Expo, se terminó confirmando por el sí de los expositores, por el sí de los cabañeros, por el sí del patio gastronómico, de quienes vinieron a ofrecer su espectáculo. Y por supuesto, por toda la gente que trabajó para que esta haya sido la fiesta que fue. Hablamos con el presidente de la casa, con Heraldo Molleta, que hacía el siguiente balance. En Santa Lucía Agrocereales, encontrá todo lo que un hombre de campo necesita. Insumos para el agro, acopio de granos, asesoramiento agronómico, propuestas en marroquinería, accesorios gauchescos y hierba Santa Lucía. Santa Lucía Agrocereales, Tejerina Esquina López Cobos, Río Cuarto. Somos Santa Lucía, somos con vos. En redes sociales, encontrános como Agro Santa Lucía. Más terneros con las mismas madres, y que sean más pesados. Ahora sí, Bullsync Agrofarma. Bueno, la rural ha sido para mí un desafío muy grande, de poder estar en el lugar donde mi padre trabajó muchísimos años, donde me tocó con todos los chicos iniciar una escuela, donde viene mi hija, entonces hoy es parte de mi familia, ¿no? Con todos los que acá trabajan, con la comisión. Y hacer la exposición es como terminar o culminar cada año con una fiesta. Que nos permite esa fiesta tener una relación muy importante con todo Río Cuarto, con sus comerciantes, los cabañeros. Hoy conocer un montón de gente de la cultura, con los espectáculos. Y la verdad que todo eso a nosotros nos sirve para llevar adelante una institución tan grande. Acá hay mucha gente que tiene muchísimas exposiciones, que sabe muchísimo de esto. Pero, bueno, por ahí las cosas van cambiando, todo va evolucionando, queremos hacerla más grande. Se sigue incorporando gente y cada vez sale más linda. Seguramente vamos a decir que este año fue la más linda y el año que viene va a ser más linda que esta. Así que, bueno, para eso se trabaja. Y antes decíamos que era la más grande del interior del país. Hoy estamos seguros de que es la más grande del país. Porque creo que acá tiene todo lo que no tiene otra exposición. Tenemos grande en agroindustria, muy grande en ganadería. Tenemos la cultura y la gastronomía y la parte comercial. Todo en una sola muestra. ¿Qué sería de todo este andamiaje que vemos como la expo de la Rural de Río Cuarto? Si es la gente que trabaja en mantenimiento, en limpieza, para permitir que todos podamos disfrutarla. Hablamos con Santucho, que a su vez trabaja con César y Marcio. Y también hablamos con Lorena López. Nos contaban cómo trabajan el detrás de escena de la expo de la Rural. Yo en este momento hace 33 años que estoy trabajando acá en la Rural. Y bueno, yo hace 22 años que soy encargado del predio. Y bueno, la muestra que yo veo siempre son muy buenas, excelentes. Y siempre trabajando con buena gente. Para nosotros es una alegría ver, porque nosotros la vemos nacer, cómo se empieza a organizar todo. Desde la primera herramienta que llega hasta el final, que se van todos. Y bueno, después nosotros decimos, ¿cómo? Tantas cosas y ahora los quedamos solos. Con el predio vacío y bueno, después el mantenimiento del pasto, todo eso que tenemos que hacer de césped. Y nosotros empezamos dos meses antes, con pintura, arreglado de muchas maderas, corrales, tranquera. Pintado de todas las cosas que se tiene que pintar para la expo. Y los lleva bastante trabajo. Bueno, nosotros tratamos de atenderlo lo mejor que podamos todos. Somos todos compañeros. Por lo general, digamos, nosotros vemos la muestra de que nace hasta que se finaliza. Y somos los que hacemos el arreglo de todas las cosas después que se van. Sí, en este año, digamos, hace más o menos 10 años, se hizo una exposición parecida a esta. De muchas maquinarias. Fultra no había, pero bueno, era todo maquinaria. Y como hacer ahora, vos te quedás al mirado de todas las cosas que ves. Porque esto no se veía nunca. Y bueno, acá se comienza temprano. Y bueno, vamos teniendo en cuenta todas las áreas a usar a la expo. Y bueno, empezamos a limpiar temprano. Vamos preparando todo para todas las áreas, incluido acá. Y bueno, vamos así viendo en el día a día. Pero bueno, en el primer momento, bueno, se fija qué lugares se van a usar. Y vamos a ir preparando, limpiando. A mí, bueno, por ejemplo, me toca acá donde están las oficinas, donde está la comisión directiva. Entonces yo me encargo de que esté todo impecable, como quien dice. Yo creo que uno, a medida que va pasando, va aprendiendo. Y bueno, viste, vos estás mentalizado que esté acá, que esté allá. Y bueno, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Así, constante, 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 constante. Y para mí la expo te genera nervios, viste, porque uno se pone como nervioso, así que todo te salga bien. Bueno, la rural para mí es como mi segundo hogar. Aprendí muchas cosas, conozco mucha gente. Desde el presidente hasta, no sé, Manuel, Eugenia, la secretaria. Un hermoso grupo. Para mí es mi segunda familia. La verdad que esta expo se ve hermosa. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID. El productor, el valor de un compromiso. Y qué nos queda decir si no es gracias. Gracias a los expositores, gracias a los cabañeros, gracias a vos que te hiciste un ratito y te sumaste a esta expo 89 de la Rural de Río Cuarto. Gracias a todos quienes trabajan para hacer de esta expo de la Rural de Río Cuarto la hermosa fiesta que te diste cuenta que es. Muchísimas gracias también por acompañarnos cada semana en esta propuesta que es Más Allá de la Tranquera. La semana que viene volvemos.